Bueno, el domingo tenemos las primarias, las internas. Estoy convencido, estamos convencidos dentro del partido Juntos, que tanto el futuro intendente, porque ya lo veo como intendente, precandidato a intendente de Roli Santa Croce, y quien les habla, Marcelo Farré, que voy candidato a concejal, estamos convencidos por el recorrido que estamos haciendo en los barrios y como estamos hablando con los vecinos, que creo que estamos convencidos, te vuelvo a repetir, de que llegamos al Consejo y a la Intendencia. Hay mucho enojo, muchísimo enojo con el Estado Municipal, Mario. Lluvia de por medio. Lluvia de por medio que nadie quiere esto, realmente nadie quiere poner un palo en la rueda, tampoco ayuda a esto, pero bueno, una triste realidad que cuando llueve realmente se ven las falencias que tiene la ciudad, de las obras que no han hecho y bueno, de las promesas incumplidas que tuvo este gobierno, ¿no es cierto? Hoy me llamaban vecinos de Funestown, de donde yo vivo, diciendo, Marcelo va a tener que pagar el asado, y no entendía por qué era el motivo de pagar el asado. Me dice, porque vos me dijiste que te habían dicho que iba a venir el 142 negro al barrio. Sí, eso es lo que se comentaba, que antes de las elecciones iba a venir el 142 negro. No, no va a venir, en estos días faltan dos días, no va a venir, son todas promesas incumplidas. O sea, si vos ves el recorrido de ellos o lo que van diciendo los barrios, que te dicen que hicieron 7 cuadras de pavimento, en las cuales hicieron 4, si le haces un seguimiento, ves que las realidades son otras. La gente está muy enojada, yo creo que nos va a acompañar. Te vuelvo a decir, como te dije en el 2017, hoy estoy más convencido que nunca. Creo que, como dice nuestra metáfora, es ahora sí, ahora vamos a llegar al Consejo. Yo creo que voy a llegar al Consejo. Y estoy convencido que el Roli va a ser el próximo Intendente. Tiene todas las herramientas y tiene todo lo que tiene que tener una persona, un líder, para poder realmente liderar una ciudad como se merece la ciudad de Funes. Han dicho cosas de nosotros. Mirá, me acompaña un animal, me siguen todos los perros en la ciudad, no debo ser muy maltratador, como dicen en las redes sociales, que soy maltratador de animales. Sí, pero dicho por este gobierno, los mandan a decir, siempre pasan esas cosas. Siguen con esas políticas viejas de hace 20 años, que si otro piensa distinto. Y creo que cuando pasan esas cosas es porque uno se da cuenta que está haciendo las cosas bien, como lo venimos haciendo. El vecino sabe realmente quiénes somos. Así que te vuelvo a decir, si me da la oportunidad, que el domingo 28 nos dé una oportunidad, que nos dé una oportunidad para que el que le está hablando, Marcelo Farré, pueda llegar al Consejo. Soy una persona que tiene vocación de servicio y que a todos le pongo el corazón. Así que, bueno, junto al concejal actual, que es el precandidato a intendente del Role Santacroche, vamos a tener un proyecto en común para que la ciudad realmente tengamos la ciudad que soñamos.